hablando de show entretenimiento y edificación en una misma plataforma en un mismo lugar en un mismo espacio mi gente ustedes saben lo de siempre suscríbase yo lo hago todos los días todos los días para que se suscriban dios tarda para a veces responder por estar respondiendo estamos subiendo entonces porque no en él no en el tiempo que nosotros queramos en el tiempo que dios quiera pero ayúdennos ayuden a dios ahora vamos con chale entonces suscríbanse suscríbanse y compartan el contenido entonces se fijan que tratamos siempre de llevar contenido edificante edificante que dentro de dentro de tantas cosas negativas que en las redes tratamos de hacer cosas positivas y que edifiquen patrón hoy tenemos aquí a una pareja no aparte de nosotros dos una pareja de esposos ahora sí verdad pero una pareja de esposos tenemos aquí y vamos a hablar de de todo de castidad no perece no que yo lo conozco castidad castidad en el matrimonio en el noviazgo uno uno concepto ahí que ellos manejan que me parecieron muy chulo hoy tenemos aquí a ricardo suazo y chris chris que es merlin que esos nombres me ponen difícil a mí que es merlin santana de suazo santana de suazo santana como tan no salimos de este espacio sin perdonarnos en la reconciliación no si se pone el sol con ustedes enojado hay problemas no no eso de verdad de verdad se lo aconsejo él me saca de mi comunión pero no hay que amarlo pero bendito sea dios pero pero ama el señor para empezar como ustedes dos se conocen y y y deciden unirse formó una relación bueno tú sabes que siempre hay dos versiones sí 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 pero antes de comenzar realmente comenzar queremos darle las gracias o claro por traernos a su programa por acogernos a por él y felicitarlos por el trabajo que están haciendo creo que están haciendo un gran trabajo amén le he visto ya varias entrevistas a ustedes y sigan sigan para adelante yo le estoy dando seguimiento pero también estoy hablando por ustedes así que eso es lo importante así que eso es importante pero ahora está bien y que no vea eso ya lo es yo lo voy a seguir viendo porque me gusta voy a seguir viendo porque me gusta mucho el concepto y bueno ustedes saben que siempre hay dos versiones de cómo se conoce la pareja una versión la del varón y otra versión la de la hembra cual ustedes quieren escuchar estamos aquí la que sea de verdad por favor empieza de verdad no nosotros no conocemos hace más de diez años nos conocimos la iglesia yo tenía dos aproximadamente un grupo de oración de jóvenes desde ahí comenzamos a conocer a nuestras familias como que fuimos teniendo contacto incluso su hermano era uno de los más allá de mi familia como un hermano mayor para nosotros porque yo soy la mayor de mi familia entonces nada fuimos conociendo el grupo oración pero ya entonces para el dos mil trece decidimos tomar la decisión de tener una relación de novios así sé que cito no no en realidad ella tenía 12 años pero yo no me estaba fijando en ella no me miren así como no 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 ya ya en el dos mil trece en los mil doce él me dice mira tú me gustas entonces tú me gustas eso fue en mayo veinticuatro el dos mil doce ay dije que no es así me hace difícil refutar eso ya tú entonces dice entonces yo creo que tú sientes lo mismo para que entonces si es así pues vemos lo que vamos a hacer y en ese momento dije acá como orgullo de mujer le digo que no le digo que sí pero no voy a decirle que sí que también me gusta entonces comenzó un proceso de oración durante nueve meses pidiéndole a dios que nos diga cuál era su voluntad porque ya él había tenido más relaciones yo no era mi primera relación y algo como que siempre del día uno dijimos que queríamos que dios sea el centro entonces yo siempre digo para muchas cosas le preguntamos a dios pero para otras no porque para otras queremos que sea nuestra decisión nada más entonces vamos a preguntarle a dios si él quiere que tú y yo tengamos una relación de novios duramos nueve meses orando entonces ahí fue el veintiséis de enero dos mil trece hasta que parieron exacto y su vera que al final de los nueve meses yo la estaba relajando le regalaba biberones y cosas por el externo en serio en serio entonces ya ahí en el santísimo los pies de jesús él me dice si si queremos si él quiere si yo quiero ser su novia entonces ahí decidimos una relación que duró siete años siete años y diez meses once meses siete años y diez meses y casados tres meses porque nos casamos el doce de diciembre del dos mil veinte estamos nuevecitos boda de pandemia en pandemia eso es sabiduría yo la recomiendo totalmente entonces tenemos son buenas y aunque salgamos de la pandemia señores las bodas de pandemia son muy interesantes sí sí bastante entonces tenemos tenemos tres meses rumbo a cuatro meses de casados wow wow y tu versión no mi versión es muy parecida realmente no hay mucho que refutar sí fue eso nosotros no conocimos como ya le dije ya tenía doce años tenía quince no estábamos interesados uno en el otro todavía yo creo que Marley no se ha enamorado mentira mentira después lo ponen a dieta no no tranquilo tranquilo no mentira en realidad fue así después nosotros nos fuimos enamorando comenzamos ese proceso de oración tal como ella dice hay muchas cosas para que para lo que nosotros le preguntamos a Dios verdad pero hay otra que a veces no le preguntamos y peor aún después entonces nos nos quejamos señor porque me diste tal pareja porque me diste ese hombre y Dios pero tú ni me preguntaste o sea tú lo buscaste solito y creo que una de las fortalezas más grandes de nuestra de nuestra relación de nuestra historia ha sido la oración la oración constante nosotros no duramos nueve meses simplemente llamándonos por teléfono duramos nueve meses formándonos orando leyendo haciendo haciendo novena dando cotorra también porque tú sabes porque tú no enamoras tú no enamoras una moja de la rodilla limpia quiero que lo sepan porque hay mucha gente esperando el enviado o la enviada dando rodilla pero en fin y luego iniciamos esa relación larga sí fue bastante larga no lo esperábamos tan larga no lo esperábamos tan larga sin embargo entendemos que fue la voluntad de Dios porque te puedo decir que al día de hoy yo me siento igual o más enamorado que el primer día y no lo digo porque suene bonito sino porque es algo que se ha cultivado yo no me he cansado entiendo que ella tampoco si no nos hubiese casado conmigo pero eso es ojito de ella vidrioso hay veneno nada y nada ¿qué le puedo decir? yo quiero como dejado cosas aquí claras me voy a quitar los lentes para que ustedes me vean ustedes saben que yo cuando me quito los lentes me quillo señores señores ustedes están escuchando nueve meses orando para empezar una relación usted entiende por qué fracasan la de ustedes porque usted quiere tener una relación usted quiere tener una relación quemado a cotorra limpia reze reze oígame nueve meses rezando él dijo algo importante mire le estoy abriendo los ojos grande él dijo algo importante no se enamora a oración limpia a rodilla limpia eso es verdad pero usted quiere enamorar a cotorra limpia no entonces no es así es un equilibrio no es así gracias por ese tiempo entendió enviado y algo que agregar es que no estamos diciendo que tiene que ser nueve meses porque en nuestro caso fue así que hay que orar exacto pero algo que tratamos siempre de enfocar en nuestra página de Instagram y nuestro apostolado que es noviazco 3D es que se tenga ese tiempo nosotros le pusimos un nombre de discernimiento pre noviazco esa etapa de conocernos no es que somos novios no es que vamos a estar presentándonos como novios ni estar haciendo cosas de novios también verdad conocerse exacto tú saber con quién vas a iniciar la relación y si Dios dice que no pues tomar la decisión y decir que no aunque yo entienda ay no que mi corazón no 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 espérate cuando tú te cases hay muchas cosas que no dependen del corazón o sea tienes que tener claro que esa persona cuando tú no te en ella tú vas a estar con ella claro entonces hay que tomar decisiones radicales yo soy partidario de que si tú quieres vivir una vida una vida buena una vida en santidad tienes que comenzar a tomar decisiones radicales aunque te duela como Pablo wow tan duro yo me puedo salir ya hasta aquí no 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 ese ahí hasta ti te vamos a entrevistar y lo que empezó empezó así no puede ser ustedes tienen una página que se llama noviazco 3D como ya tú dijiste y ahí ustedes antes de casarse hablaban sobre castidad y todo ese tema desde su experiencia como novios en ese tiempo o sea creo que me hablan un poco de la la importancia que ustedes pueden hablar nosotros de la castidad dentro del noviazco la castidad vital nosotros duramos siete años y diez meses viviendo en castidad y duramos siete años por la castidad porque no hay otra manera del señor irnos formando en el amor que a través de esta virtud no es algo que ok nosotros nosotros decidimos del día uno vivir en castidad verdad desde antes de ser novio pusimos la regla clara yo soy muy de reglas verdad pusimos la regla clara mira yo quiero un noviazco casto ricardo también me dijo lo mismo entonces decidimos que vamos a vivir en castidad pero sabiendo de que no era algo solo mío algo que era con mis fuerzas sino que era con la ayuda de dios y sobre todo con la gracia de dios claro él necesita que yo ponga los medios verdad de que no tiente verdad si yo sé que está caliente pues déjame irme pero también pidiéndole yo la gracia porque yo sola no iba a poder ricardo solo no iba a poder y también nos ayudó el hecho de que los dos estábamos decididos estaban de acuerdo porque a veces cuando uno de los dos no quiere es difícil es más difícil satanás saca más cuando la cosa incluso si la persona que no quiere llega un momento que se sale de control y va a querer pero si la otra persona dice no espérate tú entonces algo como de los dos eso también se lo recomendamos y por qué digo que la castidad nos ha permitido nos permitió vivir esos siete años porque en realidad la castidad nos al principio nosotros decidimos ser castos porque era algo de la iglesia para cumplir perfecto verdad entonces ya con el tiempo nos fuimos formando nosotros somos muy de formarnos de escuela de formación de leer el catecismo y todo eso entonces ahí se nos fue ampliando el corazón incluso con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II bellísimo bellísimo no 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 eso es de los escritos más hermosos y como del valor del cuerpo y este mismo tema de la castidad todas estas lecturas nos fueron ampliando viendo de que no era simplemente ser castos por preceptos sino porque Dios quería eso de nosotros porque al final de cuentas esto santificaba nuestro amor porque la castidad es integrar toda nuestra sexualidad como bien dice el catecismo para hacerme don del otro no necesariamente de Ricardo claro de Ricardo pero de todos porque eso es la castidad tú no solamente pierdes la castidad con tu pareja tú fácilmente pierdes la castidad con cualquiera que cruce por ahí con cualquiera que ni siquiera cruce con tus padres o sea la castidad es como como esa esa manera integral como tú ves a la persona como tú ves al otro viéndolo como un regalo como don alguien me decía cuando tú ves al otro trata de ver a Cristo eso ayuda mucho a la castidad vamos a definir porque hay gente que no está escuchando no sabe lo que es la castidad que es la castidad hay mucha gente que dice no castidad no tiene relación exacto es un término muy limitado la castidad lo que pasa es que la castidad se vive de diferentes formas en diferentes etapas porque todo bautizado está llamado a vivir en castidad así como lo dice el catecismo todo bautizado está llamado a vivir en castidad entonces la castidad la castidad la castidad primero es una virtud es una virtud que se cultiva que cultiva el ser humano verdad de ver al otro ser humano en todo todo un ser integral como te lo decía es como ver al otro no solamente como un objeto para tú utilizarlo por eso se relaciona tanto con la sexualidad no es como un objeto para darte placer no es como un objeto para tú abusar de él no es como un objeto como para tú aprovecharte de sus debilidades y quedarte solo con sus fortalezas entonces ¿qué pasa? la castidad orientada al ámbito sexual per se es como tú comenzar a ver a esa otra persona no solamente como alguien que te puede que te puede hacer pasar un rato bien que te puede hacer pasar un rato de placer sino como esa persona a la que tú también debes entregarte a la que tú te entregas por amor dentro o sea el centro de la castidad es el amor por eso ordena el amor exacto ordena el amor y eso es la castidad como virtud pero la castidad también es una gracia que es lo que nos dice el catecismo es una gracia ¿por qué? porque nosotros en nuestra debilidad de pecadores de humanos pecadores no la cultivamos así porque sí hoy sí voy a ser casto no, no, no es un proceso tiene que venir el Espíritu Santo ordenar tus pasiones tus deseos y entonces él es quien te da esa el que te da perdón esa gracia de la castidad entonces por eso nosotros hablábamos ahorita que no es fácil ser casto y no es que por ejemplo nosotros pasamos siete años de noviazgo siendo puros e inmaculados o sea nosotros no es que yo nunca vi a Kesmerle con deseo o que ella no me dio a mí o que hubo un día que yo fui dado el pecado y yo me quería pasar de la raya eso no pasó pero lo lindo es que la iglesia Jesús la hizo tan perfecta a la vez que pecadora ¿verdad? porque somos pecadores que Jesús inventó algo que se llama la confesión entonces como la iglesia nos da la confesión la misma iglesia nos invita a la reconciliación y a seguir adelante lo digo ¿por qué? porque pueden decir bueno Ricardo y Kesmerle llegaron vírgenes que es otro concepto que no es lo mismo que castidad llegaron vírgenes al matrimonio ellos también pero yo que vivo en pecado que vivo teniendo relaciones sexuales ¿cómo yo voy a cultivar la castidad desde ahora? la gente no sabe que hay inclusive congregaciones y órdenes que no te exigen que tú seas virgen para entrar en ellas si te piden un voto de castidad a partir de ahí pero por eso la iglesia tiene estos estos sacramentos para que nosotros nos acerquemos para que nosotros hagamos un propósito de ahí en adelante y algo que él mencionó es del corazón la castidad tiene que ver con el corazón con la intención dice Jesús en los evangelios si tú miras a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio exacto y ese es uno de los testos más tomados para hablar de esto de castidad porque como bien decimos que ordena el amor si yo miro a una persona o a una mujer un hombre o cualquier persona con deseo o con mala intención ya estoy faltando a la castidad con malicia entonces si Jesús hubiera sido en esta época él hubiese utilizado ese tema exacto con malicia e incluso me viene a la mente eso eso que se me estoy olvidando ahora ay 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 pero a ver que es eso de la castidad de que viene del corazón porque ah ya me acordé porque como yo decía que se iba en cada etapa nosotros como novios estamos invitados a la castidad verdad en ese momento invitados a a no tener relaciones sexuales pero la castidad vuelvo y digo no es solo no tener relaciones sexuales estamos invitados a la abstinencia y dejar eso para el matrimonio que es donde toca exacto pero como todos estamos invitados a la castidad a un sacerdote también vive en la abstinencia una religiosa también vive en la abstinencia pero los esposos también deben ser castos exacto entonces ahí se desmorona el concepto que tenemos de que castidad es no tener relaciones entonces va el corazón va como yo mire a la gente lo que yo sienta con la otra persona y algo que yo debo buscar de mi novio y él también buscar de mí que los dos vivamos en castidad porque al final nos lleva a Dios amén ustedes esto es ciencia señores misterio muy duro muy duro y si usted no lo entendió por eso es que yo ando con ella no es dura es dura son duros son duros ustedes que fue lo que me motivó en verdad a a si wow yo necesito a esta gente que vengan para acá para que me hablen un chileto o sea yo tenía en mente eh hablar con Ricardo sobre lo de la música y la cosa pero lo de si después no es que tú no vuelves para acá eh lo de ustedes hicieron un live hablando de de el título era como como anticonceptivo que sé como era el título del live ah bueno yo no recuerdo decía no uso anticonceptivo pero que me ofrece la iglesia anticonceptivo pero que me ofrece la iglesia que herramientas me da la iglesia y ustedes hablaron de algo bilín del método el método de ovulación bilín entonces que es en realidad eh nosotros eh investigando verdad porque nosotros queremos vivir en castidad que ya nos pusimos nos propusimos eso y también somos de mucha formación la escuela donde nosotros nos formamos eh trajo a colación este método como como planificación familiar pero natural algo que la iglesia aprueba y me parece que la iglesia incluso le cambió el nombre de planificación ya no es planificación natural sino un método de fertilidad exacto un método de fertilidad y nos propone el método Billings el método de ovulación Billings como un método para uno espaciar los hijos y e inclusive para uno como se dice como para uno decidir verdad en qué momento tenerlos bajo algunos conceptos bajo algunas situaciones que la misma iglesia a través de la carta humana en vite de de San Pablo VI que para mí ese hombre era un profeta otro porque él escribió en el 68 sobre temas de anticoncepción cuando iba a salir y en esa carta que los reto a que la lean los que no la han leído en esa encíclica él dice cosas que iban a pasar si el mundo se abría completamente a los anticonceptivos y lo lindo es que esas cosas están pasando ejemplo la discusión que estamos teniendo sobre el aborto o sea creo que fue una encíclica profética y un día la escuela de formación sanguínea de León nos invitó a esta a esta a esta charla sobre el método Billings y ya ahí yo la dejo que ella le sigue explicando entonces como bien dice Ricardo en este sentido de de esta inquietud de ok que vamos a hacer si decidimos postergar un embarazo o si queremos tener un embarazo nos dimos cuenta de este de este método con la escuela sanguínea de León que les invitamos igual a formarse porque todo cristiano tiene que formarse quien no conoce no ama entonces eh tomamos el curso con la doctora Audrey que es una eh entrenadora o facilitadora del método certificada porque eso eso es algo certificado quienes son los eh instructores esa es la palabra ellos tienen que certificarse por la organización mundial del método que esté en Australia porque fue en Australia la que nació entonces eh nada decidimos formarnos eh Ricardo va al curso yo no podía ir Ricardo va me graba me graba parte de lo que la doctora estaba explicando nos dejó impactado porque realmente decíamos ok igual la el el tema del live verdad de la entrevista no no queremos anticonceptivo pero qué herramienta nos da la iglesia y estamos seguros que la pregunta que se hace muchísima gente porque cuando incluso hay muchos hablando mentira de que decimos en el matrimonio si vamos a recibir todos los hijos porque no preguntan eso exacto una de las si todo el mundo dice que sí pero saliendo de ahí se toma un anticonceptivo entonces no estamos siendo no estamos siendo coherentes y abiertos a la vida entonces nos hacemos esa pregunta antes de casarnos vamos a leer porque sabemos que la el momento de casarnos no nada más preparando boda y casa sino que también hay que preparar el corazón y como los cimientos del sacramento entonces vemos todo esto de que la iglesia nos da una herramienta de si se decide postergar postergar un un embarazo o espaciar los hijos o tener o buscar un embarazo exacto por eso decía que la iglesia le cambia el nombre planificación porque sí claro se está planificando pero es más un método de fertilidad entonces Ricardo lo graba como dije Ricardo luego me enseña luego decidimos tomar la primera cita con la doctora y ella está ahí nos explica todo no está la tablilla que tenemos que llevar porque no sé si lo explico aquí mismo un poquito cómo funciona el método explica brevemente para explicarlo brevemente es un método como es método de ovulación se basa en ovulación es decir que el objetivo es que se vaya graficando diario lo que la mujer siente y ve lo que ve en el panty o cuando va al baño y se seca entonces ahí se va graficando bueno yo me he sentido todo en el día seca húmeda regularmente cuando nos sentimos húmeda es que ya estamos en la ovulación entonces lo bueno de este método de que no es contando como el método de ritmo que ya había muchos errores y este método nace con todo el auge de los anticonceptivos la iglesia le da una respuesta a todas las mujeres que no querían llevar este método y querían humanamente postergar pero dejándole toda la posibilidad a Dios de que haga lo que tenga que hacer porque nosotros decidimos postergar un embarazo para luego según nuestros planes pero estamos dando la posibilidad a Dios de que él haga lo que él quiera de que hoy quizá yo sentía que no estaba ovulando pero Dios va a ser un niño si él quiere que lo tengamos a diferencia de lo anticonceptivo que no hay forma verdad entonces se va graficando diariamente esto y al final de cuentas no estamos al final se va dando cuenta que si estamos en los días fértiles que es la ovulación o si estamos en los días no fértiles que ya entonces simplemente no se está en la ovulación o se está en la menstruación una gráfica es una gráfica un poquito es un poquito compleja la gráfica o sea se lo digo así para que no vayan ahora a pensar y que se sabe en el método porque le estamos diciendo eso la gráfica después que tú empiezas a estudiarlo tú te das cuenta que no es compleja en realidad sin embargo no es tan sencillo como suena hay un patrón que usted tiene que seguir hasta que usted conoce el comportamiento del cuerpo de cada mujer que es diferente cada uno el método tiene reglas que usted debe seguir reglas que usted debe aprenderse y ver dependiendo de lo que pasó tal día cómo nos vamos a comportar dentro de los siguientes días o sea hay una regla de que si pasó tal cosa tú te puedes abstener si pasó tal cosa puedes hacer tal cosa o sea hay que hay que ver el método hay que verlo yo realmente lo recomiendo al 100% el método en países occidentales como los nuestros tiene un 95% de efectividad y en países orientales dígase China tiene un 99% porque somos disciplinados creo que la disciplina de ellos inclusive en muchos países no cristianos como China por ejemplo utilizan el método ustedes saben la situación de China la situación demográfica que ellos enfrentan ellos lo utilizan a su manera por sus objetivos por lo que sea verdad pero le hago este comentario solo para que conozcan el nivel de efectividad del método algo que me agrada mucho del método es que como le dije ahorita primero motiva la castidad el hecho de que ella y yo nos hayamos casado no quiere decir que todos los días todas las noches nosotros vamos a estar teniendo relaciones hasta el punto de que sintamos que nos estamos utilizando no es que tenemos la pasión desordenada porque nos casamos sino que ahora pasamos a otra etapa de la castidad ahora los días en que no podemos tener relaciones tenemos que buscar que hacer tenemos que buscar amarnos de otra manera tenemos que buscar como mantener viva esa llama creo que eso es uno de los secretos del método para mantener muchas relaciones vivas de hecho los primeros que tuvieron los doctores Billings que eran una pareja de doctores esposos ellos siempre vivían hablando de esto de como ellos con tantos años yo mantenía la llama viva y era justamente porque el método es un método de abstinencia es un método que en vez de decir tómate una patilla y dale para allá te dice no, no, no mira de tal día a tal día abstinencia o sea por eso perdón por eso la gente se lo encuentra más difícil por eso mucha gente prefiere decir no entiendo que muchas personas tal vez han probado el método del ritmo tal vez han probado del método de la temperatura o cualquier otro método y no le ha funcionado y puede que no confíen simplemente yo le digo no te rindas porque hayas fallado una vez recomiendo el método Billings otra vez se lo digo exacto es diferente es muy diferente al del ritmo porque el ritmo va por día como bien decía pero aquí es puede fallar lo que se siente por eso es diferente porque se supone que lo que yo siento hoy hoy estamos a 11 puede variar el 11 del próximo mes exacto que eso es lo que pasa con los otros métodos yo creo que ustedes han dado la respuesta a algo interesante sobre todo para los jóvenes es el tema de qué respuesta tiene la iglesia me quiere quitar una cosa pero qué me da la iglesia siempre da vida la iglesia nunca nunca se queda de brazos cruzados lo que pasa es que eso lo nos venden los medios que la iglesia está diciendo ok entonces si tiene tal problema el doctor va a caer preso si hace lo que tiene que hacer no 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 espérate la iglesia siempre nos da los medios porque es una madre la iglesia es una madre y siempre responde yo creo jefe que de este segundo turno podría quedarme con una castidad por etapas o sea hay que ser castos en el matrimonio nosotros que vimos hace poco bodas de jóvenes consecutivas aquí en la parroquia creo que sí y ustedes nos han dado ahora ejemplo y testimonio hay otra etapa la castidad hay otra etapa y sobre todo que nuestra madre la iglesia en la sabiduría de su maternidad siempre tiene una respuesta para lo que nos quita pero tiene una respuesta tiene una respuesta así es algo que yo quisiera decir en este en este espacio que lo de mucha gente ya es que nosotros como católicos tenemos un problema dígalo y es que nosotros creemos que la apertura a la vida es solamente para los hermanos del camino neocatecumenal y eso es un error garrafal eso es un error fatal porque Javier esto te va a gustar Javier te va a gustar porque la apertura a la vida es de todo bautizado lo dice el catecismo de la iglesia católica tengo muchos hermanos del camino neocatecumenal y te puedo decir que sus testimonios con tema de apertura a la vida que tienen nueve hijos que tienen doce que tienen diez que tienen cinco que tienen uno sí pero eso son solamente testimonios de felicidad no son no conozco un solo hermano que me pueda decir que el hecho de tener muchos hijos es así de una maldición y conozco hermanos no crean que yo conozco hermanos del camino que son de la élite conozco hermanos que son pobres y están guayando la yuca y tienen sus cuatro y cinco muchachos y están guayando la yuca pero esa es su mayor felicidad se lo digo porque en la iglesia tenemos ese error y sé que también hay hermanos que no son catecumenos que no son del camino no catecumenal y que si viven con una apertura a la vida y a veces nosotros los mismos católicos somos quienes los relajamos como dice la palabra en muchas ocasiones que lo que seguían a Jesús era lo que detenían al otro que quería seguir bueno así mismo nosotros ah pues tú eres catecumen o sea la mayoría de personas que me ha hablado a mí de métodos anticonceptivos son católicos dentro de la iglesia católica católicos que viven activos que me hablan de métodos anticonceptivos no lo digo para juzgarlos claro que no yo cuando viene a veces soy mucho más pecador que todos ellos y no lo digo por puritanismo pero se los digo para que nosotros como hermanos empecemos a corregir nuestro caminar empecemos a corregir lo que decimos lo que hacemos y como vivimos y algo de la apertura a la vida es que no es tener muchos muchachos exacto que también es algo que tenemos cerrados cuando decimos que estamos abiertos a la vida es a la voluntad de Dios sea uno sea seis sea nueve o sea ninguno pero todo acto sexual dado en el matrimonio que es donde va verdad todo acto conyugal debe estar abierto a la vida sus dos fines son estos unir a los esposos y ser fecundos puede ser que no tenga ningún muchacho ningún niño pero aún así es fecundo en la comunidad en el servicio en su testimonio entonces que también se nos saque eso de la cabeza de que no apertura a la vida tiene 10 muchachos o sea y para los que para de esto por lo general habla mucha gente que no son cristianos el tema de la paternidad responsable eso es algo nosotros como que no estamos haciendo preguntas nosotros el tema de la paternidad responsable es algo de lo que la iglesia también habla de hecho San Pablo VI habla de eso en su carta humana en vite o sea hay una paternidad responsable la diferencia es como nosotros la enfocamos la enfocamos en que yo no voy a tener muchachos porque no tengo dinero y no lo voy a poner en la escuela hay que revisar lo que hay en el corazón porque lo que dice tu corazón entonces de ahí es donde Dios te va a juzgar lo que pasa es que todas estas preguntas nacen del método por eso es que seguimos como hablando sí este esto está muy chulo cuando viene a ver de puertas se puede hacer una segunda parte más profundo con una instructora sería genial traer a ese que era la audiencia vamos a vamos a hacer las gestiones porque el tema en verdad está chulo yo no lo conocía por eso como yo sé que como nosotros no lo conocemos hay mucha gente que no lo conoce y si usted era de la gente que decía que como dicen mucha gente que la iglesia le prohíbe cosas pero no le da la alternativa a eso este video la respuesta a ese comentario que usted hace ratón entonces ya por tema de tiempo no podemos seguir porque esto ustedes saben como es YouTube entonces suscríbanse comenten que le parece este método nos pueden seguir hacer preguntas ahí durante el video fue apareciendo el usuario de ellos noviazgo 3D para que lo sigan no tienen canal de YouTube tú no todavía no todavía estamos solamente en Instagram ok en Instagram noviazgo 3D 3D que se yo así como apareció ahí te lo sigue y suscríbase suscríbase a este canal ¿verdad? ya y compártalo que esto debe llegar a mucha gente agradecer a Ricardo y a Cris que es Merli ay Dios como lo está poniendo difícil que es Merli así ya agradecemos a Ricardo y a su esposa que es Merli dámela por su nombre él me interrumpió ¿verdad? agradecemos a Ricardo y a su esposa que es Merli la familia Suazo que nos honró con su presencia tres cosas que yo quiero que se queden de ellos primero la oración segundo la formación y tercero la castidad es una tarea de todos esto es hablando de show y estos son temas